El año que acabamos de despedir, el 2023, no ha dado respiro en el apartado político. Fue el año de la segunda resurrección de Sánchez, el de las elecciones autonómicas y municipales, el año del que te bote chapote y el del me gusta la fruta de Ayuso. Pero también el del primer gran fiasco político nacional de Feijó, el de la ley de amnistía y el de los ataques a las sedes del PSOE, donde quedó demostrado que Vox podía convertirse en la derechita cobarde que ellos mismos acuñaron en comparación a los ultras que salieron a las calles. No sabemos qué nos deparará este 2024, pero podemos hacernos una idea de los retos políticos que están por venir. Lo analizamos junto a Sato Díaz, jefe de política de público. Yo creo que la coalición del PSOE y SUMAR es una coalición duradera. Creo que el leitmotiv del nacimiento de SUMAR ya fue el saber que van a gobernar con el PSOE, por lo cual no creo que esté en duda que la coalición llegará hasta el final de la legislatura. Lo que no tenemos tan claro es cuánto puede durar la legislatura porque las mayorías parlamentarias están muy apretadas y a la mínima renuncia de un grupo parlamentario el gobierno no va a poder sacar alguna ley. Si alguna de esas leyes fuera clave, la legislatura podría tambalearse. La ruptura no vendrá por el PSOE y por SUMAR, sino en todo caso entre gobierno y sus socios parlamentarios. Mientras haya posibilidad de que haya gobierno, el conflicto no va a estar dentro, va a estar fuera. Puede haber discrepancias, las veremos, puede haber ritmos distintos de intentar sacar unas medidas u otras, pero en ningún momento va a romperse el gobierno por una discrepancia. Las discrepancias además están pactadas de antemano. Creo que esto es algo que se ha aprendido también con respecto al anterior gobierno de coalición, entre Unidos Podemos y el PSOE. En este caso se saben qué puntos son los más conflictivos y creo que en ese sentido en aquellos puntos en los que haya una evidencia de desacuerdo van a intentar no llevarle el conflicto hasta el último momento. En primer lugar parece que las primeras van a ser las gallegas, que probablemente en el primer trimestre del año tengamos elecciones gallegas. ¿Qué panorama tenemos? Tenemos un PP que suele obtener mayoría absoluta desde hace bastantes años, pero ya no está Feijó. Su sustituto es Rueda o una persona que no es tan conocida para la población gallega. Sin embargo, hay pocas opciones, parece ser, de que la izquierda consiga sumar más que el PP. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que, como pasó el 23J en verano, que todo el mundo daba por hecho que iba a gobernar la derecha y al final no, puede pasar una sorpresa. Una sorpresa que puede venir empujada porque el PSOE, con Sánchez, que está en un momento de bastante gloria política, se vuelque en las gallegas y remonte un resultado que en principio nunca ha sido muy bueno para el PSOE. Un BNG que está en uno de sus mejores momentos, la candidata Ana Pontón consigue tener apoyos mucho más allá del independentismo y el nacionalismo gallego, es una candidata muy transversal, y que esa conjunción de un PSOE al alza con Pedro Sánchez y de Ana Pontón consigan darle la vuelta a las encuestas. Y luego que en las provincias de Orense y Lugo, las provincias interiores, donde se reparte más, donde la ley electoral penaliza a los partidos, puede sobre representar a algunos partidos minoritarios, pues que saque algún escaño de democracia orensana, que es el partido de Jácome, un partido populista de derechas que tiene la alcaldía de la capital. Recordemos además que en una provincia de Orense la capital tiene demográficamente mucho peso con respecto al resto de la provincia, al rural, y que luego pueda entrar un sumar o podemos, pero que como si ganan a Broncas, pues parece evidente que la izquierda alternativa en Galicia no va a tener un buen resultado. En Euskadi vemos a un Bildu que está en un estadio de gloria también, parece ser que las encuestas le dan que podría sol pasar incluso al PNV, es difícil sol pasar al PNV, que es el partido fuerte, el partido sistema de Euskadi, que ha tenido mucha fuerza en diputaciones, tiene Vizcaya un feudo enorme con una gran población, y es muy difícil darle la vuelta, pero vemos que Bildu viene de una racha en la que cada elección le va mejor, en la que además tiene un gran poder municipal, muchas concejalías, y eso en Euskadi tiene una especial importancia. Entonces podríamos ver a Bildu sol pasar al PNV, entonces ahí nos veríamos en un conflicto que hace el Partido Socialista, el Partido Socialista tiene como socio, como aliado preferencial al PNV, así es en las diputaciones, en una gran cantidad de ayuntamientos, y no a Bildu. Pero el PSOE en Madrid no deja de depender de Bildu y del PNV, entonces tendría un conflicto el Partido Socialista donde elegir. Hemos visto como a final de este año, pues el Partido Socialista ha facilitado la alcaldía de Pamplona a Bildu. Es un pacto que el PSOE quiere circunscribir solo a la ciudad de Pamplona, pero bueno, se ha abierto una puerta para unos pactos que antes eran impensables. La izquierda alternativa en Euskadi no se sabe muy bien cómo van a ir, es más fácil que sumar y podemos concurran conjuntamente en Euskadi que de lo que va a pasar en Galicia, pero no hay noticias todavía y eso es una noticia también a tener en cuenta. Otra opción también sería que Bildu, aunque fuera la más votada, para quitarle la presidencia del PNV dijera pues yo apoyo al PSOE y el PSOE entonces se vería en una contradicción también enorme. Así que bueno, está muy interesante a ver qué pasa. Lo que está claro es que el PP también tiene mucho en juego, tanto en Euskadi como en Galicia. Si pierde Galicia yo creo que Feijó ya se puede ir despidiendo de ser el líder del PP y ya le será el turno de Ayuso, de Moreno o Bonilla. Si pierde su Galicia Feijó pues es su fin. Y en Euskadi tiene muy poquito que ganar porque el PP desde luego no utiliza a Euskadi y el conflicto que hubo en Euskadi para ganar votos en el resto de España, pero no para conseguir votos en Euskadi. Entonces bueno, pues tiene poquito que ganar y mucho que perder si baja o más todavía. Este 2024 Podemos va a cumplir 10 años en enero, a mediados de enero, se cumplirán 10 años desde su fundación en el Teatro del Barrio. Las primeras elecciones de Podemos fueron unas europeas con Pablo Iglesias que consiguió, quiero recordar que cinco diputados, una sorpresa cuando ese partido no había concurrido nunca. Y de repente el ciclo de Podemos, pues su supervivencia está otra vez en las europeas, que es Irene Montero, el alter ego de Pablo Iglesias. Entonces bueno, pues eso es simbólicamente muy significativo. Yo creo que Irene Montero es una persona que moviliza a gente, ha hecho una gran labor en frente del Ministerio de Igualdad, pero que también genera mucha repulsión en otros sectores de población. Entonces bueno, vamos a ver qué gana, si las ganas de Irene o las ganas de que no esté Irene, eso va a ser interesante. Y luego por otro lado, a ver Sumar qué hace, porque Sumar se va a medir a Podemos por primera vez. Siempre se especuló con cuál era la fuerza dentro de Sumar de Podemos a la hora de repartir los puestos en las listas. No se sabía, no hubo primarias en ningún momento, nadie ha sabido si el reparto ha estado mejor o peor hecho para Podemos o para Sumar. Entonces ahora mismo si se miden Podemos y Sumar en una circunstición única, pues vamos a saber qué porcentaje y qué nivel de fuerzas tienen entre las dos formaciones de la izquierda alternativa. En Cataluña las elecciones teóricamente estarían en febrero del 2025, pero aquí hay un componente que juega que es importante, que es cuándo va a entrar en vigor la ley de amnistía. Puede ser que entre en vigor, tiene que pasar una serie de obstáculos que el PP va a poner, el primero será la llegada al Senado, con mayoría absoluta del PP, que intentará retrasar todo lo que puedan los plazos, y después en el Tribunal Constitucional, puesto que el recurso del PP ya casi se sabe que va a ser inmediato. Entonces, bueno, la duda es, ¿cuándo va a entrar en vigor la ley de amnistía? Cuando entre en vigor la ley de amnistía, se abren una serie de variantes, tanto en el conflicto interno del independentismo, como del independentismo con el resto de las fuerzas políticas de Cataluña. El conflicto interno en Esquerra se verá muy claro, y Junqueras puede volver a jugar. ¿Qué pasa con Aragonés? Entonces, Aragonés o Junqueras, ¿cuál será el candidato de Esquerra a la presidencia de la Generalitat? ¿El actual presidente? ¿O el candidato que no pudo ser por la aplicación del 155 y de la prisión, la represión del Estado español? Ahí ya veremos un conflicto interesante, pero también si entra a jugar Puigdemont, el presidente que tuvo que salir fuera de España por la persecución judicial y policial, vuelve. Eso también tiene un significado muy potente para Cataluña y para el independentismo. Y, por otro lado, Illa, que es la fuerza más votada actualmente y que es el partido que habría facilitado la amnistía, que sus rivales jueguen. Entonces, bueno, Cataluña es muy interesante siempre y, dependiendo de los plazos y la amnistía y de todos estos intereses que hay, tanto internos en los partidos como externos, podemos ver un adelanto electoral también para este 2024. El PP tiene una revalida en las europeas. Feijó se la juega en esta primera parte del 2024. En Galicia, sobre todo, porque es su tierra natal, de la que él viene y de la que él tiene mayoría absoluta, perder Galicia. Es casi el decreto de muerte política para Feijó. Pero en las europeas es la revalida, la otra vez medirse a Sánchez en todo el Estado español, contando votos de todas las provincias y todas las circunscripciones. Bueno, una circunscripción única, pero de todas las regiones. Entonces, ahí hay una revalida para Feijó que si la pierde contra Sánchez, pues también se le puede dar casi por perdido. ¿Qué va a hacer el PP? Endurecer el tono. Ya se lo ha visto, que la estrategia de Feijó es intentar competir con Vox y endurecer el tono y mantener vivo el conflicto por la amnistía, por Cataluña, todo el tiempo posible que pueda. En ese sentido, pues veremos unos meses en los que habrá movilizaciones en las calles, disputará a Vox las calles e intentarán llevar más gente a una concentración que el otro. Y vemos cómo hay perfiles como Tellado, acá el Valle de Toledo, Rafael Hernando, que intentarán también la confrontación en el Congreso parlamentario, en los debates televisivos, para, bueno, pues llamar la atención e intentar ser la primera fuerza como ya son ahora mismo. Vox yo creo que viene de una... O sea, Vox se consolidó como tercera fuerza política en el 2023 en las elecciones generales. Eso es mucho, es mucho y además hay una oleada internacional que consolida la ultraderecha, ¿no? Por ejemplo, en estas elecciones europeas vamos a ver cómo la ultraderecha avanza, si no hay un giro de guión inesperado, en el global del continente. Vamos a ver cómo la ultraderecha va a tener más fuerza en el próximo Parlamento Europeo. Y de esa corriente se beneficia a Vox. Pero al mismo tiempo, Vox es un partido que le está costando mucho mantenerse unido, que ha tenido una crisis interna este año enorme, primero con Olona, después con la salida de Spinoza de los Monteros. Hay una reconfiguración en el partido bastante potente y una crisis interna que, bueno, que está en descomposición. pusieron mucho énfasis en las protestas de Ferraz cuando la amnistía estaba en su momento más álgido, cuando el conflicto por la amnistía estaba en ese momento tan peleagudo y le salió regular porque al final se le llenó aquello de frikis. Se demostró que había gente mucho más ultras que Vox, que al final gente que aguantaba más en Ferraz, los neonazis, ultras de fútbol y Vox quedaba un poco como la derechita cobarde que se iba pronto a irse a casa. Bueno, pero no hay que olvidar que eso es una corriente internacional, que Meloni, Orbán, Le Pen en Francia, que todas esas conjunciones en unas elecciones europeas pueden hacer que Vox salga fortalecido. Y por otro lado, mientras Cataluña, el PP, mantenga el conflicto catalán en la actualidad, en las primeras páginas de los periódicos, eso a Vox siempre le beneficia porque siempre puede decir la barbaridad más gorda que el PP, entonces pues sacar partido de eso.